A la etapa final del concurso para elegir 14 jueces de anticorrupción llegaron 37 postulantes, pero uno fue descalificado porque a estas alturas se dieron cuenta que tenía un impedimento. De ellos, 26 son hombres y 11 mujeres. 16 postulantes tienen actualmente relación laboral con la Fiscalía, 13 son agentes fiscales, un asistente, un secretario y un servidor de esta entidad. Solo dos de los concursantes provienen de libre ejercicio y el sector privado. Pero hay cuestionamientos a los concursantes. Según una investigación realizada por el portal digital Código Vidrio, al menos cinco postulantes han enfrentado demandas judiciales para el pago de pensiones alimenticias y todos pertenecen a la función judicial. Como Cristian Fierro, actual agente fiscal. Luis Ortega, secretario de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género. Luis Villalta, secretario de Fiscalías. Jairo García, ayudante judicial en el Consejo de la Judicatura. Y Fausto Lana, juez del Tribunal de Garantías Penales. Por otro lado, lo que encontramos es que también más de 10 candidatos no registran en unos casos pagos de impuesto a la renta por más de 10 años. Entonces esto sí llama mucho la atención que hay un candidato que después del 2012 no registra pago de impuesto a la renta y sin embargo trabaja en la función judicial. A Luis Ortega también le quedan tan solo 1,5 puntos en su licencia. Luis Villalta registra 20 infracciones de tránsito, pero no son los únicos. Hay 10 más que tienen entre 12 y 18 infracciones y han sido multados por diferentes motivos. Entre ellos está Paul Pérez Reina, fiscal general encargado en mayo de 2018, lo cual es cuestionable según los propios postulantes. Que deben de ser además un espejo de los mayores estándares éticos y legales, por lo que será preciso designar justamente a jueces con prioridad notoria para el ejercicio de esta función. Con estos antecedentes, este viernes entregará el informe final el Consejo de la Judicatura para conocer oficialmente si los 36 pasan al curso de formación para que se conviertan en uno de los 14 jueces de anticorrupción y los restantes pasen a formar un banco de elegibles. Gustavo Merino, TC Televisión.